Soy un mono, y aquí en el bosque soy feliz, bajo un árbol vivo yo, junto a su caída. Soy un mono, y simplemente con mirar, todo lo que piensas tú, podré adivinar. Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz, y siempre estoy de buen humor. Soy un mono, el más anciano del lugar, uso hierbas que yo sé que pueden curar. Soy un mono, muy diminuto y monachón, si me quieres conocer, pon mucha atención. Evitando a los enemigos, a los trolls y a las mofetas, con mi gorro, con mi forro, voy corriendo de aquí para allá. Ten cuidado, no me pises si es que estás cogiendo setas, no sea que cometas una barra mayor. Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz, y siempre estoy de buen humor. Episodio octavo. El lago negro. Hola amigos, bienvenidos otra vez. Nosotros solo usamos cristal de cuarzo, que es de mejor calidad que el vidrio ordinario común. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? No se rompe ni con el calor ni el frío intenso, y además tiene unos destellos muy naturales. Venid. Lo empleamos para hacer anteojos, telescopios, vasos, canicas y... Hola, ¿qué ocurre? Entiendo. Perdóname que interrumpa lo que os estaba contando, pero es que tengo que ir a palacio. Por favor, Swift, llévame a palacio, y lo más rápido que puedas, ¿eh? ¡Vamos! Espérame aquí, Swift. Mi querido David, cuánto me alegro de volver a verte. Y yo a vos, majestad, ¿en qué puedo serviros? Pues verás, es un asunto muy desagradable. El vencejo me dijo que era un asunto muy urgente. ¿Recuerdas al enano Tirolín, el mago? Pues verás. Un día vino y nos contó que había descubierto el secreto que había obsesionado a los alquimistas medievales. Convertir el plomo en oro. Tirolín dijo que había encontrado la solución y que era capaz de convertir las piedras en oro. Luego desapareció. Sus trabajos habían tenido éxito. Había logrado convertir unos pedruscos en purísimo oro. Sí, trajo un montón de piedras y se llevó todo el oro de la corte. Encontramos todos los arcones de palacio llenos de piedras. Pero el oro había desaparecido lo mismo que Tirolín. Aunque despreciemos el oro, no podemos permitir que se burle de nosotros. Eso mismo pienso yo y por eso te he llamado. Majestad, me tenéis a vuestra disposición. Creo que los trolls fueron los que le ayudaron a llevarse el oro. Esos malvados, otra vez. Según tengo entendido, han escondido el oro en el lago negro. Ese lago pertenece al famoso castillo negro. Buena suerte, David. Muchas gracias. No os preocupéis, majestad. Dios recuperaré ese oro. Adiós y suerte. Lo siento, oso. Adiós, sentimos mucho haberte despertado. Adiós. El castillo negro está habitado por el fantasma de un caballero que se hizo ladrón. No hay puente levadizo, Swift. No hay más remedio que saltar. ¡Adelante! Y la puerta está cerrada. Vamos, Swift. No se ve a nadie. Esto está completamente deshabitado. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¡Un fantasma! ¿Cómo estás? Pero, si es igual que yo. Yo soy tú y tú eres yo. Deja de jugar, por favor. ¡Ah! ¡Eres muy aburrido! Hola. ¿Os gusta el campo? ¿Vamos a dar un paseíto? No tenemos tiempo para eso. Oh, que la séptima. Lo lamento, pero no podemos. Pues iré solo. ¡Ah! ¡Ay, feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Me siento feliz! ¡Quiero hablar con el dueño del castillo! ¡Pues soy muy feliz, feliz, feliz! ¡Soy el dueño del castillo! ¡Yo soy el dueño del castillo! ¿Qué quieres de mí? Que nos des permiso para ir al Lago Negro. ¡Ah! ¿Por qué te ríes? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¿Cómo puedo ayudaros? Dejándonos pasar al Lago Negro Nobre, señor. Está bien. Te concedo el permiso. ¡Ah! Pero únicamente podréis permanecer en él tres días. Gracias, noble señor. No me des las gracias y cuídate de Juli. Estoy más loco que una cabra. Estoy más loco que una cabra. ¡Ese estoy... ¡Bien! Ahora la salida. Seguro que es aquella puerta. ¡Vamos! Ya estamos en el Lago Negro. Déjamela en mí. ¡No ni hablar! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ujul! ¡Ujul! Esos estúpidos nos han descubierto Te equivocas, por aquí no hay gnomos Yo no huelo a nada Han venido al lago a recuperar el oro Estamos perdidos y logran pasar Nos mataría Juli ¿Has oído eso? ¡Vamos, allí están! ¡No escaparéis! Tienen que estar por aquí, los he oído Ahora verá Deja las bromitas para otro momento Siempre con sus bromas ¿Por qué me has tirado esa piedra? ¡Yo no he sido! Estoy harto de tus bromas, ¿entiendes? Vamos, Juli, nos divertiremos un poco más Esto no hay quien lo entienda Cuando te avise, tiras de la cuerda Si lo cojo, lo pondré en el molino Y yo lo quemaré ¡Imbécil! ¡No aguanto tus bromas! ¡Al barro! ¡Suéltalo! Bueno, ahora vamos a ver si encontramos el oro Ya sabes lo que tienes que hacer, Swift ¡Al agua! Aquí Para, Swift, para Ahí está el oro, Swift Justo debajo de nosotros El problema es que se encuentra a una gran profundidad De modo que está metido en un gran saco Gracias, hermana Carpa, por tu información Regresamos, Swift Busca una nutria y dile que necesitamos que nos ayude Voy a tener que usar el extracto de apio Afortunadamente he traído una botella No hay nada como el extracto de apio Para alterar el olfato de los trolls O de cualquier animal salvaje Con él averiguaré lo que intentan los trolls ¡Manos a la obra, Swift! ¡Pruébala! ¡No, que quema! ¿Por cuándo vuelve Holly? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Ataste bien la cuerda? Naturalmente, te crees que soy imbécil No te enfades, eso lo he preguntado ¡Eso es! Vamos a ver Ahora que están dentro Es el momento de esparcir el extracto de apio ¡Vaya golpe que me he dado! ¿Eh? Una cuerda ¿Para qué querrán esta cuerda? Claro Al final está la bolsa con el oro Primero tengo que dormirlos Pero debo darme prisa No tardarán mucho en salir Bien Primero el extracto de apio Y luego el somnífero en la sopa Es posible que haya sido algún ratón ¡Qué bien huele! ¡La sopa! Soy el mejor cocinero de sopa del mundo Anda Pat, verás que buena está ¡Corre! ¡Qué rica! ¡Ay, qué buena! ¡Mucho! ¡Muy bien! ¡Está riquísima! Ya estoy aquí, Sweet ¿Ha venido la nutria? ¿Y dónde está? ¡Hola! Te he llamado para que me hagas un gran favor ¡Sin que se enteren los troll! Ahora escúchame En lo más profundo del lago Se encuentra hundida una bolsa con oro Que robaron en la corte Te será fácil localizarla ¡Tu rapidez es increíble! Entiendo Corta su cuerda y átala a una gran piedra Después atas esta otra a la bolsa Es una cuerda especial Eres un cocinero estupendo ¡El mejor del mundo! ¡Es verdad! Están tirando piedras al lago Espero que no alcancen a la nutria ¡Había ido más lejos! ¡Había más! Ya han dejado de hacer el salvaje Solo piensan en fastidiar a los demás De ahora en adelante siempre guicharás tu pupi Dentro de unos segundos les hará efecto el somnífero ¡Arriba! ¡Tengo mucho sueño! ¡Yo también! ¡Buenos, mamos! ¿Lo has hecho como lo planeamos? Ahora ocultaré la cuerda para que no puedan descubrirla los trolls Ya está Muchas gracias No sé cómo hubiera podido recuperar el oro sin tu ayuda Te estoy muy agradecido ¡Adiós! Ahora excavaré las huellas falsas ¡Esto despistará a Juli! Ya podemos irnos, Suiz Así es como vigiláis el oro, estúpidos ¡Despertad de una vez, pandilla de estúpidos! ¡Yo os enseñaré! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Ya has vuelto, Juli? ¡No! ¡No he vuelto, imbécil! ¡Despertad! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Él soñaba con comida ¡Andando! ¡Venid conmigo! ¡Escuchadme! Las órdenes son sacar el oro del lago negro y luego llevarlo y guardarlo en nuestra cueva ¡Ya falta poco! ¡Eso no es el oro! ¡Tantos! ¡Os han robado el oro! ¡Idiotas! ¡Eso es cosa de los lomos! ¡Vamos! ¡Tenemos que recuperarlo! Huellas de oso ¿A qué habrá venido un oso al lago negro? ¡Ayudar a los lomos, claro! ¡Él transportará el oro hasta la corte! ¡No se saldrán con la suya! ¡Vamos! Cuando vayan a sacar el oro y se encuentren con una roca en su lugar creerán que nos lo hemos llevado no sospecharán que siga en el fondo del lago ¡No escaparéis! ¡Devolvédnos el oro! ¡Corre, Swift! ¡Navid, eres un ladrón! ¡Tenemos que ayudar a Mully! ¡No escaparéis! ¡Venid a mí! ¡La puerta del castillo está cerrada! ¡Apaule! ¡Ey! ¡Por ellos que se escapan! ¡Fueza! ¡Chuve, chuve, rápido! ¡Aquí estamos! ¡Ya sois mío! Demuéstrale que no fui. ¡Malditos! ¿Todavía estáis aquí? Sí, pero ya nos íbamos. ¡Fuera de mi castillo! ¡Yo te concedí solo tres vías de permiso! ¡Fantástico, Swift! ¡Ahora volvamos rápidamente a la corte! ¡Aaah! 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 ¡Vamos, Swift! Bueno, ya no hay nada que temer. ¿Estás seguro, baby? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Salta por encima de ellos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuidado, Swift! Tengo una idea Escóndete detrás del oso Swift ¡Aquí Juli! Perdona, oso, no quisimos molestarte Sí, yo no era una broma ¡Vamos, chaval! Gracias, hermanos Ya estoy aquí, majestad Misión cumplida Bien, ¿y dónde está el oro? Dentro de unos días volveremos al lago negro por él Sí, ya comprendo Lo has escondido en el sitio donde ellos lo hicieron para despistarlo Nunca sospecharán que está en su propio escondite ¡Sleeper! La próxima semana, David nos contará cosas muy curiosas sobre la industria de los gnomos Entre ellas, la cerámica Al ir a curar un animal que está en peligro David descubre que Swift está envenenado Ha sido obra de Juli David decide darle una lección a Juli Por haber envenenado a su amigo Swift Pero, ¿logrará David salvar a su fiel amigo Swift? David Mira que la luna se va Acuéstate ya David Cada noche es una aventura ¿Qué nos contarás? Dime cuándo cambia el tiempo ¿Qué animales has curado? ¿Hacia dónde viaja el viento? ¿Y qué cosas te han pasado? David Ven y frótame la nariz Acércate más David Cada noche es una aventura ¿Qué nos contarás? Dime si te has encontrado Al ventrón por el camino Dime cómo has escapado Si has llevado a tus amigos David Mira que la luna se va Acuéstate ya David Cada noche es una aventura ¿Qué nos contarás? David ¿Cuántas cosas que aprendes? ¿Cuántos años por vivir Junto a ti David ¿Cuántos años por vivir?